Hace tanto que olvide Si pienso en lo que siento Siento lo que pienso Y es lo que no va a durar Fugaz Percedero Puede que lo intente ocultar Ni siento ni padezco frío Sin consuelo Sensación que debo borrar Cambiar Los glaciares helados Almacenan pecados Y sueños Que quedaron atrás Una pequeña edad de hielo No es un mal verdadero Sabiendo Que ella llega al final Esta relación lacial Por miedo me negué a vencer Se impulsó la tristeza Tu reacción opuesta Fue un evento accidental No hay Resentimiento Calentamiento global Defecto invernadero Fundirá el recelo Ocasión para dialogar Pactar Los amantes helados Los amantes helados Almacenan pecados Secretos Que conviene contar Una pequeña edad de hielo Es un mal pasajero Sabiendo Que la hoguera Cerrá En este invierno Y si es estar por estar Mejor lo dejamos ya Después de tanto desdén Habrá que reconocer Que el sol no va a calentar La indiferencia total La nieve del corazón Si no es estar por estar Habrá que descongelar Cambiar el desinterés Distorsionar la altitud En esta era glacial El plan de la tempestad Incluso por omisión La luz de la defección La luz de la defección Si no es estar por estar Y si es estar por estar Si no es estar por estar Y si es estar por estar Si no es estar por estar No me voy a hacer.